Gama Visión y la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil presentan Mis Continentes Unidos 2018 Las candidatas a la corona de Mis Continentes Unidos 2018 visitaron la Cruz Roja del Guayas donde fueron recibidas por la presidenta la señora Teresa Fara de Aurea quien les mostró un video explicativo sobre las principales labores que realizan También tuvieron la oportunidad de visitar el Banco de Sangre donde la doctora Yeleni Jimara explicó el procedimiento que se lleva a cabo para la donación de sangre Las representantes de Brasil, India, Perú, Chile y Bolivia aceptaron la invitación realizada por la presidenta de la Cruz Roja para donar sangre